Fue pobre de niño, cantó por propinas y fue rastreado por la DEA por presunto lavado de dinero. Mi querido amigo don Vicente Fernández está bajo la lupa de la DEA. ¿Por qué el cantante mexicano Vicente Fernández se expresa así de los homosexuales? A ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir, no me preguntes. Y cuando les decía yo, no, 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 él seguía. Empezó a molestar sexualmente y abusó, y abusó sexualmente. Señores, ya son tres, tres mujeres con la mano de Vicente Fernández en la misma posición. Entonces, ¿quién me explica esto? Además, no me importa, o sea, él sabrá lo que piensa y... Lo que todo el mundo ya sabe, que yo no soy un santo. Estuvimos trabajando mi papá y yo en El Pico y La Pala, en Tijuana. Y luego después fui pintor, después anduve lavando coches ahí, y luego anduve boleando, anduve... El chiste era llevar dinero a la casa, ¿no?, para mi madre y mis hermanas. A finales de 1965, comenzó a hacer visitas a las diferentes compañías discográficas, pero siempre era rechazado. Para mí cantar no es un sacrificio, es una bendición que Dios me dio para poder alegrar al público las tres horas o tres horas y media que canto. Me dolió mal lo de mi mamá porque yo estaba recién casado y estaba muy jovencito. Y cuando tú ves a tu madre sufrir y no tienes los medios para... Yo salí a un corral donde vivía, de plano le grité a Dios, ya llévatela, porque ya... Solo ahí comprendí la madre que tenía y el valor tan grande que tenía, porque nunca la escuché dar un quejido. Para Don Chente, sus hijos fueron su motor, Vicente Junior, Gerardo y Alejandro, a quienes desde muy pequeños bautizó cariñosamente como sus tres potrillos. Vicente Fernández fue un admirador de la mujer. Nunca negó ser un coqueto y tampoco que haya tenido amores prohibidos. Se enamoraba de ellas, las quería, como Manuela Torres, como Patricia Rivera, como Angélica María. Las artistas con las que trabajaba las tenía como reina, las trataba muy bien. Que yo no soy un santo, o que yo no fui un santo, pero ya lo menos que pueda lastimar a tu cara. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que aquí hay una gran mujer y el hombre lo seguimos buscando todavía, porque yo todavía sigo tratando de ser un buen padre, un buen marido. Un ejemplo de sencillez, de humildad. Eso es lo más grande de Vicente. Aparte, bueno, de la voz y el corazón y lo dedicado a su público. El agradecimiento que tengo con Dios y con el público de tantos años de estarme regalando su cariño, regalándome su apoyo en esta carrera tan difícil. Como a mí, el dinero son signos de pesos. Y ni me interesa a mí que haya gente y que cante yo hasta... Lo primero que pongo de regla es que no me pongan límite de tiempo, porque tengo a la gente impuesta a cantarle hasta que quiera. Cuando a mí me dijo el doctor que tenía cáncer, yo le dije, bueno, termino en Las Vegas, ¿cuándo me operas? Y iba mi esposa y le dije, nomás no quiero llanto si es positivo. Y dije, mira, Mar, lo difícil ya lo logré, que es nacer. Y a mi edad ya lo mismo me da que Dios me recoge el día que quiera. Cuando estábamos cantando, porque eso lo supe en la gira, y cuando estábamos cantando, y Alejandro cuando cantaba mi querido viejo, se me quebraba y yo lo abrazaba y le apretaba aquí una lonjita, y le decía, hijo, cálmate, que la gente paga para divertirse. Y yo voy a salir bien, te lo juro que yo voy a salir bien. Este es un gran ser humano, una persona bondadosa, de un súper gran corazón, que trata siempre de estar ayudando al más necesitado. Siempre ha sido la persona que está en la mira cuando miro hacia arriba. Lo admiro muchísimo como artista, por su entrega y profesionalismo, y todo lo que ha logrado. Estoy agradecidísimo con el público por habernos abierto la puerta, tanto a mí como a Alex. Es un orgullo haber lanzado a mi hijo, y a alguien que conocí desde la panza de su madre, y que me hayan respondido igual el hijo y el nieto. Cuando él me escuchó cantar esas canciones, me dijo que me iba a hacer un disco, que me iba a lanzar, y él me ha enseñado prácticamente todo lo que sé. Nos ha dejado un legado maravilloso, y que Dios me lo bendiga. Muere el rey, pero vive el rey, que es Vicente Fernández. Gracias al público, por eso, eso sí, al público no tengo con qué pagarle tanto, tanto, tanto que me ha dado. Yo para mi pueblo, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando.